Bueno, vamos a hacer este video de la manera más práctica posible. Lo que ustedes están viendo aquí es una máquina de Cobalt, la S10-06. Esta máquina es una máquina para cortar losa que me ha servido por mucho tiempo. Ya lleva, yo creo que ya lleva unos cuatro años, cuatro años trabajando. Ya, entonces pues, o sea, decir que lleva cuatro años trabajando haciendo todos estos baños y todas estas cosas que estoy haciendo, pues realmente tiene que ser una máquina que dure mucho. Y realmente estas máquinas, en general las máquinas duran harto, pero hay cosas buenas y cosas malas que uno encuentra en todas las máquinas, ¿cierto? Y esta pues no es la excepción. Cada máquina va a tener un tipo de mantenimiento, va a tener situaciones donde uno tiene que trabajar con ellas. Entonces les voy a mostrar algunas cosas. Primero que todo, para los que no están familiarizados con esta máquina, es una máquina que trae su propio soporte, su propia plataforma ya, se colapsa, entonces tiene su propia plataforma. Tiene varias particularidades y es que tiene diferentes ángulos. Uno puede levantar la máquina y también puede cortar de una manera sesgada, así, con ángulos. Tiene dos ángulos para cortar ya predeterminados allí. Tiene una bomba, obviamente, que se conecta independiente a otro switch que tiene por acá al lado. También tiene algunas partes que se van colocando por allí para que el agua no se vaya a regar, ¿sí? Entonces se va a organizar de manera de que con estos tres platos diferentes trabaja bien. Tiene también una guía, una guía muy importante para trabajar con ella y hacer cortes derechos o en ángulos. Y, pues, también tiene un láser, uno puede trabajar con un láser y con una luz, ¿ya?, para trabajar allí. Y, obviamente, pues, por estar trabajando tanto tiempo con la máquina, pues, obviamente, todas estas cosas se van volviendo más... Se empolvan mucho, ¿ya?, con un cepillo de dientas muy suaves y agua no lo va estregando, va bien. Tiene también diferentes tipos de velocidades acá. Entonces voy a hablarle de algunos puntos importantes. Voy a tratar de meter algunos videoclips por allí mientras estoy hablando. Pero unos puntos importantes acerca de esta máquina es que las deficiencias que he encontrado después de tantos toneladas y toneladas de cerámica que he cortado con ella, es que hay algunas partecitas que no son muy buenas, ¿ya? Vamos a hablar de varias. Sucede que esto tiene un riel acá y, obviamente, no está montada, tengo todo acá adentro, ¿ya? Pero tiene un riel y ese riel tiene una cosa para pararla, que es una piecita que está por acá. Esta pieza es, si se le pega un poquitico duro, es frágil. Entonces, por eso me contacté con la compañía y mandé a pedir una de las piecitas, ¿ya? Esta piecita es para reemplazar la que está acá. No se vayan a frustrar si ustedes tienen esta máquina, ¿ya? La otra es que, esta es una de las piezas, entonces simplemente se desconecta de ahí y ya. La otra parte es una parte que sostiene o que ajusta en este lado, por aquí se va a ver el huequito, el orificio. Aquí está el orificio donde se ajusta y queda esto estable allí para poder ser transportada, ¿cierto? Pues, también se daña, entonces ya se me dañó una vez, ya con un poquito de impacto. Entonces, esta piecita, esta es la segunda vez que compro esta pieza, ¿ya? Voy a dejar allí en la descripción a ver dónde la pueden conseguir, si tienen esa frustración. Otra parte que no me estaba funcionando bien es esta válvula. Esta válvula es una válvula de la dirección del agua, que está por acá al lado, ¿ya? Esta válvula también se le dañó la perilla y, pues, tuve que mandar a pedirle otra vez, porque esta, al cambiar, esta dirige el agua, una válvula direccional, dirige el agua para uno poder lavar con el agua cuando ya está limpio allí. Y la otra es que el riel tiene un poquitico de juego, solamente un poquito nomás, entonces mandé a pedir otra vez las piecitas del riel, ya, para cambiarlas allí. Eso ha sido lo único, pues, honestamente, así como está, puede seguir funcionando, ¿cierto? Pero ya que uno tiene la posibilidad, pues, encontrar las piezas para no comenzar a agregarle mangueras y cosas allí que no van a funcionar muy bien. Entonces, pues, han visto de pronto algunos de los videos cuando estoy cortando con esta máquina. Es muy práctica, se pueden cortar piezas muy grandes, de pronto a este lado no se pueden cortar, llega como hasta 12 pulgadas cuando uno está cortando ya, pero un poquito menos, cuando uno está cortando, llega como a 11 pulgadas y media, pero por acá, pues, obviamente uno puede cortar harto. Y como tiene esta pieza de, esta pieza que se coloca aquí al lado, pues, obviamente, la pieza, es más, voy a armarla un poco para que ustedes vean lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, esta piecita entra acá y, pues, ya tiene una plataforma más grande, ¿cierto? Ya, ya, esta pieza se conecta acá, ya, entonces uno puede jugar con ella para diferentes ángulos, ya, puede uno moverla desde acá para cuadrar. Ya hace días que no utilizo esta, pero, bueno. Eso es lo que yo le estaba diciendo, por eso necesitaba esta pieza que hacía falta, que es esta que está acá, ¿ya? La otra es que aquí están los platos, aquí está la bomba de agua, la bomba de agua, pues, ha durado demasiado tiempo, no la he cambiado, pero la venden también, esta la venden en Lowe's, donde conseguí este. Y aquí están las otras partes, ya, las otras partes son estos platos, ya les voy a mostrar bien. Estoy tratando de hacer este video sin tanta adición, sin tanta cosa, para que vea más o menos el diario vivir mío, cuando estoy haciendo, subiendo baños y todo eso, ¿ya? Entonces, esta pantulita azul tiene unas vainas acá que sostienen el polvillo este, entonces, para cuando se recicla el agua, que la bomba va aquí, esta piecita, de pronto ya la cuerdita se despegó allí, pero, pues, no es nada del otro mundo. Entonces, hay que grabarlo muy bien, entonces, vamos a colocarlo por acá, ya, esta parte, esta es la primer parte, ya, esta parte es la que viene en la parte de atrás, vamos a ver si se alcanza a ver ahí, yo creo que sí. Esta tiene aquí una partecita donde entra, muy bien, ya, esta es la segunda parte, y esta segunda parte entra por este lado, aquí hay, voy a poner acá, aquí hay unos soportes, ya, entonces, esta entra por acá, se conecta aquí como segunda parte, ya, y esta es la tercera parte que entra en la parte de aquí atrás, ya, entonces, es, es, lo bueno es que todo se puede zafar y se puede limpiar, esta es una de las del, el perfil de esta máquina, es una máquina, de pronto la más cortosita que haya, entonces, ya después, este es el enchufe, que va conectado aquí a esta parte, aquí hay un enchufe más, ustedes lo pueden ver ahí, entonces, se conecta, y obviamente, acá en la parte de atrás, enrollado, está el, 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 el enchufe principal, ya, este enchufe también, ya les voy a mostrar, les voy a zafarlo de acá, eh, a ver, este enchufe también tiene una, una resistencia allí, para, para evitar de pronto algún tipo de, de, de daño al equipo, o de pronto de electrocutarse, ya, entonces, aquí está, aquí tiene una vez que uno lo conecta, uno hunde un botoncito que está por acá, y ya funciona bien, entonces, esta es, esta es la conexión principal, y este va conectado acá, y esta es la manguerita que se conecta a la manguera que va al agua que se dispara en ambos lados, ¿cierto? eh, en la parte interna, les quiero mostrar aquí rápidamente, porque es fácil, la parte interna de, de, de acá, de esta máquina, eh, esta tiene como un valor de 500 dólares para los que quieren comprarla, si ven, miren, miren lo práctico que es, aquí en la parte interna tiene un, un chorro, una cosa que dispara, tiene unos huequitos, acá esta, aquí pasa la, el agua de la manguera acá, y, pues simplemente, esto, esto viene con sus propias, eh, herramientas para zafar, ¿cierto? tiene dos herramientas, entonces, eh, lo bueno de estas herramientas, a ver, yo les voy a mostrar una de ellas, esta que está por acá, que es la que quita varios de los tornillos principales de acá, y viene conectada acá, y la otra, que sería esta, que es la que zafa, vienen bien ajustada acá, esta que es la que ayuda a zafarlos, la, la cuchilla de 10, ahora, esta no es la cuchilla original, la, la, la cuchilla original que viene con esta máquina, eh, es una cuchilla, que es buena, pero esta es un poquitico más fina, vale como 60 dólares, creo, 60, 70 dólares, entonces, esto es práctica, pero ustedes pueden ver que no puede hacer el servicio, tengo que limpiar un poquito más acá con un cepillo, pero, pues obviamente, esta máquina, la, nos dedicamos para unos 20 minutos a limpiarla cada vez que terminamos de trabajar, ya, hay otra, obviamente hay gente que corta en seco muchas cosas, pero cuando hay muchos cortes pequeños, y la superficie no está muy buena, pues me gusta trabajar con esto, ahora, otra situación que yo he encontrado, es que, esta máquina, cuando, cuando el calor la, 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 se, comienza a trabajar, este plástico se baja un poquitico, entonces, en muchas ocasiones, yo le coloco un soportecito por aquí, ya, un soportecito, y listo, entonces, eh, están viendo algunas de las situaciones, no se frustren, si tienen esta máquina, pues no se frustren, porque esta máquina es muy buena, y lo único que hay que hacer, para que no digan, no, tengo que comprar otra máquina, es, es conseguir las piecitas, ya, voy a mostrar esta, verá, es conseguir las piecitas, ya, que necesitan, y no tienen que preocuparse por, por, va a hacer un acercamiento, estoy grabando sobre mi tableta en este momento, eh, pero voy a hacer un acercamiento, mire, está la, está la, está la valvulita, ya, está una válvula, para que entran las dos mangueritas, aquí están los tornillos que lo conectan contra, contra la, la, la máquina normal, eh, por acá está la piecita que sostiene el riel, y esta una vez más, ya se me quebró dos veces, porque, no sé, no sé qué es lo que pasa, de pronto la construcción, parece que fuera muy sólida, pero, pero, pues, no sé qué es lo que le pasa, esta otra piecita, y realmente todas estas piezas no me costaron más de, estas cuatro piezas que están acá, de este set, están las llanticas estas, no me costaron más de 32, 34 dólares, entonces, pues, para ser las únicas que se me han dañado, yo creo que no es, no es mucho el daño, cierto, no es mucho el problema, esta máquina me ha dado mucho, es mucho, mucho dinero, ya, entonces, ahí está, ya saben, la máquina Cobalt de 10 pulgadas, cuchilla de 10 pulgadas para cortar así, tiene diferentes velocidades, diferentes ángulos, se presta mucho para trabajar con los grandes, es el modelo S10, KWS, raya S10, raya 06, ya, la compré en la compañía que llama Lowe's, entonces, pues, voy a dejar una descripción allí, por si ustedes la necesitan, una vez más, de todos los videos que yo he hecho en YouTube, el 90% de los videos, digamoslo así, digamoslo por el 80% de ellos, fueron hechos con esta máquina, entonces, ya van muchos baños hechos con esto, muchos pisos cortados, muchas cocinas, entonces, pues, después les voy a enseñar algunos trucos que yo tengo con la máquina para que ustedes lo utilicen también, no se olviden suscribir, hundir esa campanita de notificaciones que está por ahí, por un ladito, y, obviamente, tienen comentarios, háganlos, por favor, que es muy importante, voy a estar haciendo unos videos muy interesantes ahora que se vienen unas cosas, estoy arreglando la casa, y, pues, espero que les guste, que estén muy bien, muchas gracias, se cuidan, ya voy a apagar esta cámara.